Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 por siempre te alabaremos, gracias Señor, gracias, aleluya, bendito sea, gracias Señor, te alabamos, te exaltamos el Rey, porque tú eres digno, porque para eso el Padre nos ha buscado, para que le adoremos, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoremos a Él, oh bendito sea, nos saca de las tinieblas a la luz, luz admirable, aleluya, para gozarnos de alabarte, en tu presencia Dios, me regocijaré, aleluya, que tú eres el Dios de la gloria, delante de los pueblos, Señor, oh bendito sea, Señor, oh aleluya, por la eternidad te alabaré, aleluya, oh aleluya, por la eternidad te alabaré, a mi Señor, si Señor, gracias, gracias Señor, gracias, un amén para el Señor, gloria a Dios, aleluya, oh aleluya, cuando el salmista dijo, alaba, oh alma mía, Jehová, alaba, oh alma mía, Jehová, el alma de David tuvo que responder, y yo no sé cuánto tiempo estuvo diciendo esto, alaba, oh alma mía, Jehová, y cuando terminó de alabarle, también decía, por la eternidad, alabaré, a mi Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, por la eternidad, le vamos a alabar a Él, gracias Señor, gracias, oh bendito sea, oh bendito sea, Señor, gracias, vamos a leer la palabra hermanos, vamos a leer el salmo número uno, gloria a Dios, le saludamos a todos, los que no estaban anoche, le saludamos, reciban saludos de los hermanos de allá de la iglesia, el cardón, los hermanos de coro, les recuerdan, les aman, estamos orando por ustedes, confiando que el Señor, cada vez que pasan los días, nos vamos sintiendo más, así como cuando, como cuando uno se enamora, ¿verdad?, de su esposa, ¿verdad?, y llega un momento cuando le dice, no, vamos a casarnos, vamos a fijar la fecha, porque yo ya no aguanto, no, ya no puede uno vivir separado, ¿verdad?, así estamos con el Señor, ¿verdad?, así pasa algo dentro de nosotros, como decía el mensaje anoche, ¿verdad?, cuando yo te amo a ti, amo al Señor, ¿verdad?, ¿amén?, y un día de esto nos vamos a unir para siempre, ¿verdad?, por la eternidad tendremos eternidad para alabar a Dios, ¿verdad?, ¿amén?, y no nos vamos a poner ronco, vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, dice el salmo número uno, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén, todo lo que hace prosperará. Vamos a darle gracias a Dios. Padre celestial, te damos gracias nuevamente, Señor, por concedernos el privilegio de estar en el lugar donde podemos levantar nuestras manos a ti, Señor, y alabarte y adorarte, bendecirte, loarte, expresarte de nuestro corazón, el agradecimiento de que nos haya sacado de las tinieblas, que nos haya traído el camino perfecto, a la luz de este precioso mensaje, donde podemos caminar, Señor, con toda libertad, sabiendo que, aleluya, a lo que nos has dicho a través de un profeta, esa es la verdad, Señor. Nos quedamos con tu verdad, aleluya, y estamos aquí en esta noche. Como dijo él mismo, para esto yo he venido, para dar testimonio de la verdad, y aquí está tu novia, Señor, para dar testimonio de ti, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y te damos gracias por todas estas bendiciones que nos concedes al permitirnos salirnos de nuestro lugar allá, donde estamos batallando, peleando una guerra, Señor, y venir a regocijarnos, aleluya, delante de ti, con nuestros hermanos en esta parte de la tierra, Señor, en este lugarcito donde podemos sentir ese calor que nos junta como cuando la gallina junta sus pollos. Señor, gracias porque tú has podido encontrar, Señor, a alguien que se rinda a ti, Señor, para abrigarlo debajo de la sombra de tus alas y brindarle ese calor especial que tú das, Señor. Aleluya, en esta tarde, Señor, nos rendimos en tus manos y pedimos tu gracia, pedimos tu amor y tu misericordia para hablar tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos para que cuando lo hagamos estemos rendidos a ti y que tú puedas usarnos, que tú puedas hablar tu palabra. Aleluya, líbrame de errar, cierra mis labios. Aleluya, si he de decir algo de mí, pero Señor, tú eres el Todopoderoso y confío que tú ahora tomas el control de todo aquí, Señor. Y si algo se levanta para perturbar, lo conjuramos, lo echamos fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos rendimos en tus manos como se rinde el barro en las manos del alfarero para que tú hagas conforme a tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Dicen amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. De verdad que me gozo. Yo le decía al hermano Engel, ve hace rato cuando bajaba de allá que hasta me tropecé de nervioso que venía. Que a veces uno quisiera estar en un lugar donde uno lo... Tranquilito, ¿verdad? Por decir algo. Y entonces, y en... Algo aquí adentro dice, ¿y por qué vengo para acá? Yo podría ir a otro lado, ¿verdad? Pero es que... Amén. Es algo maravilloso, ¿sabe? Amén. Porque para eso Dios nos llamó, ¿verdad? Para eso Dios nos trajo, para eso Dios quiso que estuviéramos, aleluya, en el fuego, ¿verdad? En el calor, en esta parte tan especial, ¿verdad? Que hace que vayamos empujando hacia adelante algo que nos va a llevar a una conclusión maravillosa, ¿verdad? La Biblia dice que para eso Dios nos escogió, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, ¿verdad? Nos predestinó y para eso venimos aquí, ¿verdad? A pesar de las batallas que podamos tener, a pesar de las guerras que podamos tener, a pesar de todas las luchas que podamos tener, aleluya. Dice la palabra que Él nos ha traído aquí para, para esto, para que levantemos las manos, para que le alabemos, para que, aleluya, de alguna manera hagamos manifiesto que Él dio la verdad. Cuando dijo he cambiado tu lamento en baile, aleluya, Él cambió nuestro lamento en alegría, ¿verdad? Dicen amén, aleluya, nos dio gozo, nos dio libertad, nos hizo libres para que, aleluya, manifestáramos algo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Porque, ¿quién puede venir en un culto, en un país en crisis, verdad? Ahorita, nunca tenemos crisis, aleluya, porque, aleluya, sabemos que el cristiano está en esta tierra con un propósito, ¿verdad? Amén, y ese propósito nosotros lo conocemos, ¿verdad? Si hay una cosa que un cristiano aprende es paciencia, ¿verdad? Porque, primeramente, tiene que esperar al Señor, ¿verdad? Esperar en el Señor, esperar en el tiempo de Dios, y todas estas cosas nos enseñan que debemos estar tranquilos, ¿verdad? Rendidos a Él, ¿verdad? Dicen amén, y cuando venimos aquí, entramos en esta parte de la primera parte del culto, ¿verdad? Que enseñado por el profeta, o la palabra misma nos enseña que es la parte que abre, ¿verdad? Y es la parte que hace que nosotros, cuando nos sentamos a escuchar la palabra, aleluya, podemos recibir, ¿verdad? Aleluya, esa concentración que nos lleva a la parte de la revelación, de las cosas como decía el culto anoche, ¿verdad? Dicen amén, a identificarnos en quienes somos, ¿verdad? Dicen amén, dan gloria a Dios, porque realmente es un milagro, es un milagro que Dios nos haya traído, ¿verdad? Que Dios haya hecho con nosotros algo que nos cambió completamente toda la cosa, ¿verdad? Amén, nos volvió en sí como el hijo pródigo, ¿verdad? Aleluya, que se dio cuenta que no estaba bien en la condición que estaba Y cuando pensó y dijo, iré a la casa de mi padre, porque allí hay bastante pan, ¿verdad? Dicen amén, y él lo que tenía era hambre, hermano Dicen amén, aleluya Y cuando él se levanta, lo primero que piensa es que el padre, ¿cómo lo irá a recibir, verdad? Y él preparó quizás las palabras que le iba a decir cuando llegara, porque él había pensado todo eso, ¿verdad? En la casa de mi padre, aleluya, hay abundancia de pan Y los que trabajan para él comen bastante, ¿verdad? Se sienten satisfechos de lo que ganan, del esfuerzo que hacen para comer Y yo estoy aquí, ¿verdad? En esta condición, comiendo de las algarrobas, aleluya Amén Comiendo lo que comen los cerdos, ¿verdad? Amén Oyendo la música que oyen los cerdos, ¿verdad? Esos reggaetones, ¿verdad? ¿Verdad que se parece al ruido que hace, que cantan los cerdos? ¿Cuántos han escuchado un cerdo cantar? Ese es un reggaetón No se entiende, no, es una locura Y todo lo que ellos hacen, ¿verdad? Y él reacciona y dice, bueno Voy y le digo, recíbeme como uno de tus siervos Como uno de tus jornaleros Yo no soy digno de que sea tu hijo Porque yo he fallado, yo he pecado y he hecho lo malo Y cuando él regresa, sucedió contrario, ¿verdad? Amén El padre lo recibe, aleluya Y en vez de entregarle un pico, una pala o algo Para que vaya a trabajar, aleluya En vez de decirle, gánatelo En vez de ponerle mala cara, ¿verdad? Él no tuvo que llegar preguntando ¿Está mi papá, tal cosa? No, él lo estaba esperando, hermano Lo estaba esperando En un mensaje que predica el profeta Llamado del hijo pródigo Dice que cuando vio aquella figura Macilenta venir, ¿verdad? Porque no crean que uno en el mundo, ¿verdad? Aleluya, me imagino Todo harapiento, todo flacuchento Como venía, ¿verdad? Aleluya No daba para más Aleluya Como dicen por ahí una expresión Lo habían corrido sin aceite, hermano Y el motor ya no daba más, hermano Gracias a Dios Porque él pudo venir al padre Y cuando el padre lo recibe Con un abrazo Le pone un anillo Le da vestiduras Y manda a matar El becerro más gordo Dice Amén Aleluya Y dice Hagamos una fiesta Amén Aleluya Quizás el muchacho No se esperaba eso, ¿verdad? Porque Ni modo, hermano Aleluya Yo le decía a un hermano Cuando veníamos de camino Que venía con él El hermano El pastor de la vela Yo le decía Hay cosas que uno ve Que le pasan a alguien Que es muy cerca de uno ¿Verdad? Y uno pudiera decir Por cuenta mía Que Como dijo un hermano Mejor que se muera, hermano O que se vaya Para otro lado ¿Verdad? Pero ese es uno, hermano El padre No reacciona de esa manera Y mandó a hacer una fiesta ¿Verdad? Aleluya Y por supuesto Que en esa fiesta Tenemos que estar contentos ¿Verdad? Tenemos que Aleluya Gozarnos ¿Verdad? Aleluya Y darle a él Toda la gloria Porque eso es lo que hace Rendirnos a él ¿Verdad? Y servirle Amarle Adorarle Aleluya Gracias a Dios Porque en verdad Aleluya Lo encontramos de nuevo A él Es maravilloso saber Que Dios nos ha dado Esta oportunidad Es un Es algo que Yo le digo a veces A los hermanos Este que Es un privilegio Es un privilegio Y por eso Aleluya Hoy Nosotros tenemos que Contender Por la fe ¿Verdad? Para mantenernos En la parte Que le agrada a él ¿Verdad? Amén Aleluya Dios nos ayude Porque estamos en el tiempo Donde Aleluya Pareciera que ya Nadie quisiera ¿Verdad? Pero Todavía hay pueblo Todavía hay pueblo Y la gloria es para el Señor Porque Aleluya Nuestro Padre Nos ha llamado ¿Verdad? Y Venimos aquí No Como Para mirar ¿Verdad? Este Fallas Errores No No como para Pensar quizás Bueno Hoy hay culto Me voy a A llenar Este compromiso Y Aleluya Después querer Venir al Señor A Tratar de darle A él ¿Verdad? Una justificación Para que él Me bendiga ¿No? O me dé algo Que yo necesito ¿Amén? El profeta Isaías En Él decía Que en una oportunidad Dios le dijo Le mandó a tocar Trompeta ¿Verdad? A levantar la voz A un pueblo Que Que ayunaba Que buscaba Dios Que estaba En los cultos Pero que hacía Las cosas Como no eran ¿Verdad? Nosotros tenemos Una guía El mensaje ¿Verdad? Dicen amén Aleluya Y es en ese capítulo Donde Aleluya El Señor Le habla al pueblo A través de Isaías De que el verdadero Ayuno Que él demanda ¿Verdad? Aleluya Es totalmente Diferente A la parte Que uno Entiende En el ayuno De comer De sacrificarse De hacer algo Que justifique Delante de Dios Que nosotros Si le estamos Sirviendo al Señor ¿Verdad? Aleluya Y es la gracia De Dios Que nos permita Hoy ¿Verdad? Saber Para qué Estamos aquí ¿Verdad? Somos bienaventurados Siempre y cuando Nos mantengamos En la palabra ¿Verdad? Dicen amén Porque realmente Nos sacó De un lugar Donde Que hubiera sido De nosotros Hoy ¿Verdad? Y cuando No nos permitió Quizás Ir a una cárcel A un manicomio A un hospital En cualquier lugar De eso Del mundo ¿Verdad? Que es triste Entendemos Que si Dios No permitió Todas esas cosas Fue porque Él quería Que nosotros Estuviéramos aquí Y le viníamos A adorar Le viníamos A alabar Viníamos A cantar Viníamos A darle gloria Viníamos A decirle Aleluya Viníamos A rendirnos Completamente A él Porque la palabra Dice Que él Es Dios Objeto De oración ¿Verdad? Dicen amén Y lo que Nosotros Hacemos Eso Yo el otro Día no Entendía Cuando cantaba Ese coro Que dice Oración Es alimento Yo decía Ok pero es Alimento ¿Verdad? Y quien se lo Come Y entonces Después uno Empieza A sentir Verdad Que Dios Demanda De uno Algunas Cosas ¿Verdad? Que lo Empiezan A poner A él En el lugar Donde Él Debe Estar ¿Verdad? Le damos Gloria Le decimos Toda la alabanza A él Aleluya Y él Él es el que Recibe Aquello ¿Verdad? Amén Nosotros Recibimos De parte De él Algo Que como Dice Dice El señor Verdadero Alimento Es la palabra Para nosotros También Nosotros Le damos Algo A él Que Él Lo recibe ¿Verdad? Amén Y en esta tarde Se la damos Toda la gloria A nuestro Dios ¿Verdad? Le alabamos Por la eternidad Aleluya No nos cansamos De decirle A él Aleluya Que él Es nuestro Dios Bendito Sea el señor Le damos Gracias a Dios ¿Verdad? Porque Aleluya Es un reto Para el pueblo Cristiano Hoy Profeta Dice Que nosotros Somos creadores De atmósferas ¿Verdad? Y si nosotros Tenemos que crear Una atmósfera Allá afuera Cuanto más Aquí ¿Verdad? Porque Buscamos de él Una bendición ¿Verdad? La bendición Estamos como Jacob ¿Verdad? Dicen amén Y yo creo Que hoy Más que nunca Debemos agarrar fuerte ¿Verdad? Y decirle Señor No te suelto Yo no suelto Esto Hasta que no reciba La convicción La evidencia La seguridad De que Aleluya De ahí para adelante No voy a tener Más miedo ¿Verdad? Amén Porque como Como dice La canción De Debe ¿Dónde está Debe? Amén Él canta una canción Allá en el cardón Que dice Tengo paz Y a todos Nosotros se nos pone A veces la noche Muy oscura ¿Verdad? Sentimos miedo Nos pasan tantas cosas Queremos algo Y no lo recibimos Buscamos No hallamos Y Pero en medio De todo eso Sabemos que Aleluya Ahí está el Señor Para darnos paz A nosotros Para concedernos Algo que Nos va a dar La seguridad La confianza De que Llamemos las cosas Que no son Como si son ¿Verdad? Dicen amén Aleluya Entonces Debemos entrar Aleluya Cada día En un ambiente Celestial En una atmósfera Que Es El trabajo De nosotros ¿Verdad? Dicen amén Aleluya Para vivir allí ¿Verdad? Para poder obtener Y alcanzar Todas las bendiciones Que ya Dios Nos dio ¿Verdad? Amén Ya lo hizo Lo que Tenemos que buscar Esa posición Y el Y tomar la actitud Correcta Cada vez Que venimos En dondequiera Que estemos En dondequiera Que se nos presente Alguna situación Porque a veces Nos pasan cosas Que nosotros decimos Oye Pasó algo malo Y es que Eso es bueno Que nos pasó Porque Dios Permitió Porque Dios Quiso que pasara Así Para que Este Vayamos cayendo En el En el engranaje Que Dios Quiere que La novia Tenga para Aleluya Cuadrar con Todo el plan ¿Verdad? Amén Adaptarse a la Bendición Que Dios Ya nos dio Pero que Él quiere Aleluya Provocarla Por supuesto Que Como dice la palabra Un abismo Clama Y otros Responde Amén Y tenemos El ejemplo En la palabra Hay un mensaje Donde el profeta Habla Y de hecho En otros mensajes Él Aleluya Hace ver Este mismo Testimonio Y es maravilloso Saber que Todas las cosas Que están escritas Ahí Con un propósito Para nuestra Ayuda Y habla De un Aquel Hacendado ¿Verdad? Que Siempre Pensamos En este Caso ¿Verdad? Porque Este Muchacho Vivía En la Ciudad En Chicago Era que Vivía Dice el Mensaje Pero Él Quería Venir Al Campo Porque Se Decía Antes Que Buscar Una Esposa En El Campo Una Campesina ¿Verdad? Esas Que Carrean Agua De Un Pozo De Un Río Que Lavan Sin Jabón Y Dejan La Ropa Bien Lavada Amén No Le echan Cloro No Le echan Detergente Y La Dejan Bien Limpia Y Todas Aquellas Cosas No Necesitan Gas Para Poder Cocinar Porque Cocinan Con Leña El Aliño No Es Cubito No Es Sopa Maggi Sino Que Le dan Un Sabor A La Comida Entonces Todas Esas Cosas Se Las Ingenió La Mujer Del Campo Para Para Hacer De Ella Algo Virtuoso Que Llegó Un Momento Cuando La Gente Decía En El Campo Y Esa 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 Y Tienes Que Orar Y Discernir El Asunto Por 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 Lo Que Le Va Decir Porque Este Hombre Se Vino De Chicago Y También Llegó A Hacienda Que Tenía Un Propósito Y Cuando Él Tiene Que Anunciar ¿Verdad? Decir No Tenemos Que Vamos A Invitar Las Que Sepan Bailar ¿Será? No Él No Dijo Nada De Eso Él Dijo Vamos Hace Una Fiesta Y Me Imagino Que Las Muchachas Discernieron Aquello ¿Verdad? Porque No Discernen Más Nada Sino Eso ¿Verdad? Y No Es Que Vamos A Mete Con Ustedes ¿No? Ustedes Son Cristianas No Son Muchachas Comunes ¿Verdad? Aleluya Y El Hombre Hizo La Fiesta Mano Y Todas Las Jóvenes Que Iban A Ir A La Fiesta Comenzaron A Prepararse ¿Verdad? Comenzaron A Hacer Lo Que Tenían Que Hacer Para Conquistar Aquel Hombre ¿Verdad? Para Hacer Que Aquel Hombre Se Enamorara De De Una De Varina Así Que Perdónenme Hermano Hay Que Ganar ¿Verdad? No Es competencia Del cielo ¿Verdad? Hay Que Ganar Con El Señor ¿Verdad? Lo Cierto Que Fueron Mano Estas Jóvenes Y Se Aparejaron De Todo Tipo De Cosas Fueron A La Tienda Comprar Ropa Fueron Al Salón De Belleza Fueron A La Tienda De Cosméticos Para Taparse Un Rasguño Y Se Tapan Con Una Cosa Que Llaman Base Parecen Unos Estadios Esas Caras Le Ponen Base Compraron Quizás Un Lápiz De Eso Que Usted A veces La Ve Con Una La Aquí A veces Lo Carga Por Aquí No Sabe Por Fin Si Es De Verdad Pero Ellas Hicieron Todo Eso Hermano Ellas Se Aparejaron ¿Verdad? Y Buscaron Lo Mejor Que Amén Aleluya ¿Cuántas Vinieron Esta Noche A Conquistar Al Hijo Del Dueño Aleluya Yo estoy Tratando De Conquistarlo Y Cuando Veo Que Están Tan Cerca De Mi Aleluya Es Momento De Hacer Como Jacob Agarrarlo Y Decirle ¿Dónde Está Mi Bendición Mi Bendición Mi Bendición Mi Bendición Todo El Tiempo Señor Aleluya No te Suelto No te Suelto Yo estoy Aquí Aleluya Yo no necesito Ir a un lugar Al otro Aquí me voy A quedar Como dijo Aquel Hombre En aquel Maizal Señor Si no me das El Espíritu Santo Aquí van Allá Los huesos Los huesos No recuerdo Cómo se Llamaba Este hombre ¿Verdad? Pero Él tomó Una decisión ¿Verdad? Amén Así que Nosotros Hemos venido También A conquistarlo Amén Estamos En ese En ese Batallar ¿Verdad? En ese Asunto Es el Asunto Nuestro Amén Y debemos Asegurarlo ¿Verdad? Porque el Profeta Dijo Una vez Que tú Logras Alcanzar La bendición Entonces Tienes Que seguir Luchando Mejor Todavía Para poder Sostenerla Para no Sortarla Para que Cuando venga Alguien A querer Robártela Le digas Esto es Mío Aquí Dios Me ha dado Esto Y no te Lo voy A entregar Amén Dan Gloria a Dios Ese es El diario Batallar De un Cristiano Amén Nos despertamos Todos los días Y le decimos Señor Ayúdame Uno sale De la casa Todos los días Amén Mire Hermano Y solamente Dios sabe ¿Verdad? Hermanas Oren por sus Esposos ¿Verdad? Amén Solo Dios Sabe Cada lucha Que uno Tiene en la calle ¿Verdad? Todos los días Amén Y cada vez Parece que es Más tremenda ¿Verdad? Pero para eso Hay que orar ¿Verdad? Estas jóvenes ¿Verdad? Hicieron su Trabajo ¿Verdad? Compraron Buenos zapatos Compraron Ropa De distintas Maneras Me imagino Cómo estarían Vestidas Ese poco Mujeres Allí Y todo Aquel Aparatero ¿Verdad? Todos aquellos Guindalescos Todas aquellas Pinturas Los peinados ¿Verdad? Ay señor ¿Verdad? Hay algunas Que se ponen Unas cosas Por aquí Por delante ¿Verdad? Como un rulito Aquí Venden unos Aparatos Que calientan Y se enrollan Unos pelitos Y los pelos Quedan enrollados Y en todo Delante Y uno le dice Yo sé ¿Para qué? Para soplarlo Para soplarlo Cuando esté delante De él Para que me vea ¿Verdad? Y todas esas Cosas Eso Se vale De todo eso Hermano Porque Ellas querían Conquistar Al hombre ¿Verdad? Amén Dan gloria A Dios Aleluya Mira hermano En el mensaje La fiesta De las trompetas El profeta Dice Que 200 millones De demonios Se salieron De allá Del infierno Puerta libre Amén Y ellos Están haciendo Cosas Que los ojos Dice el profeta En ese mensaje Los ojos naturales No lo pueden ver Pero me agrada En la continuación De ese párrafo Porque después Que dice Que los ojos naturales No lo pueden ver Dice Pero nosotros Sabemos Que es lo que Están haciendo Hermano Eso se llama Discernimiento Eso se llama Aleluya Visión Sobrenatural ¿Verdad? Cuando Uno va a hacer algo Hermano En este caso Estamos hablando De conquistar ¿Verdad? Cuando uno va a hacer Algo Uno tiene que Discernir ¿Verdad? Amén Aleluya Y estas muchachas No discernieron Porque dice Que estando En la fiesta El hombre Cuando vio Todo aquel Espectáculo ¿Verdad? A lo mejor Pensó Que era Canabal ¿Verdad? Este poco De máscara Dijo Esta Mascarera ¿Verdad? Ah no Parecía Que se habían Disfrazado A lo mejor Las había visto Temprano Y preguntaba ¿Quién es esa? Esa es María María ¿Qué se hizo? Y toda esa cosa ¿Verdad? Ay santo Dios Recuerden que era el campo Hermano Quizás normalmente Él como le dijo Ahorita ¿Verdad? Le dijeron En el campo Puedes conseguir Una buena esposa ¿Verdad? Allá la dan Bien bueno Y la cosa Y cocina Y se paran A las cinco ¿Verdad? ¿Cuándo se paran A las cinco? Aleluya Mire hermano Gloria a Dios Mano Después que los hermanos Se vinieron de coro Aleluya Mire yo les empecé A hablar un mensaje Que el Señor Como quiera Que me lo dejó así Me empezó A dar cita ¿Verdad? Porque el profeta Dice hermano Que cuando uno No se puede poner De acuerdo En lo pequeño En lo grande Más nunca se va a poner Si el profeta Dice lo natural Refleja lo espiritual ¿Cómo debemos Tener cuidado Con lo natural Nosotros hermano Porque si no Lo espiritual Estamos Estamos raspados No hay chance Allí ¿Verdad? Dicen amén Está en gloria A Dios Aleluya Entonces Dicenimiento ¿Verdad? Nosotros sabemos Que es lo que Dios Quiere de nosotros ¿Verdad? ¿Cuántos saben? Aleluya El hombre Cuando vio Todo aquel espectáculo Todo aquella Esos disfraces Dice la palabra Que se salió Del lugar ¿Verdad? Y dijo Mejor voy a ver Las estrellas Estaba todo oscuro Afuera Todo Y él se puso A mirar Las estrellas Y de repente Quizás abrieron Una puerta Y él se escondió Un poco ¿Verdad? Y salió Una joven Que no traía Ni enales Que no traía Pinturas Que no había ido Al salón de belleza A lo mejor Estaba peluscada ¿Cómo dicen Aquí en Barquecimeto? Peluscada Amén Aleluya Estaba desarreglada Hermano No tenía Zapatos Una vez se pusieron De moda Los zapatos Que es A lo mejor Usted me va Se le cayó La cédula Había una revista Antes Que Lasó hace muchos años Ustedes no Sabe nada de eso Una revista Que se llamaba Calimán Y él usaba Unos zapatos Largot Y salía El punto La puya Para arriba Y se pusieron De moda Un tiempo Esos zapatos Santo Dios Mire yo me tomé La tarea De investigar Quien fue Que inventó Esa moda Y cuando supe Quien era Era un flaco Me acuerdan Nomás que aquí Todos somos gordos Y Mejor que no le diga Cómo era Mire hermano Y allí estaba Una joven Que no tenía zapatos Dice la palabra Que estaba descarsa Amén Y a lo mejor Huelía Afritanga Porque ella había Hecho los tequeños Toda aquella cosa Que se comieron Allá Las que estaban Afuera ¿Verdad? Dicen amén Aleluya Eso Se aprovecharon De todo aquello Y entonces Cuando vio la cosa ¿Verdad? Dicen amén Yo no sé Si fue que se escondió Un poquito De la claridad De la puerta Que abrieron En la cocina Porque ella Se sorprendió Cuando lo vio Y cuando ella Cuando él la ve A ella Aleluya Por supuesto Que le habla ¿Verdad? Y le pregunta Quién es ella ¿Verdad? Amén Y resulta Que es del mismo Apellido De las que están Allá afuera Aleluya Eran primas ¿Verdad? Eran primas Amén Gracias a Dios Que ustedes son Hermanas No son primas ¿Verdad? Amén Aleluya Sí, mano Porque hay algo Que define Las primas De las hermanas ¿Verdad? Amén O en este caso Pariente ¿Verdad? Amén Que tiene que ver Con Como usted Lo quiera llamar ¿Verdad? Tío, tía, prima Abuelo Este y lo otro Para allá En una oportunidad Llegaron a buscar Al Señor Y los discípulos Le dijeron O los que le escuchaban Le dijeron Te busca tu mamá Y tus hermanos Tu madre Y tus hermanos Y él Le dijo A ellos Mi padre Mi madre Y mis hermanas Son los que hacen La voluntad De mi padre ¿Verdad? Hay una diferencia ¿Verdad? Dicen amén Aleluya Porque cuando Él habla con ella Y reconoce Que son parientes Pero no tienen Nada que ver Con algo ¿Verdad? Hay una conversación Allí Ella le dice A mí no me gusta Nada de aquello Yo me cuido De eso Eso no va Conmigo Eso más bien Me hace sentir Mal Ponerme Todas esas cosas Vestirme De esa manera Yo prefiero Entonces mejor Quedarme en la cocina Y aleluya Hacer lo que voy A hacer ¿Verdad? Amén Porque El vago Lo identifica Eso ¿Verdad? Sí hermano Aleluya Y cuando Después que le habla Le dice Tú sabes Con qué propósito He venido Yo a este lugar Le dice Sí Le dijo Sí Y por qué Entonces no saliste Allá Por lo que te Dije ¿Verdad? Amén Yo prefiero Invertir mejor En esto Y el tiempo Y saber Que no Me siento Incómodo Perdón Me siento Incómoda En aquella Situación Aleluya Si uno No se siente Ahorita uno Se siente Incómodo En el mundo Uno sale A un lado ¿Sabe cómo Se siente Uno cómodo Aquí Amén Sí Aleluya Hay algo Aquí hermano Entre los hermanos Que lo hace Sentir a uno Especial Calidad Una bendición Y uno Tiene libertad Uno se asusta Como le dije Ahorita al hermano ¿Verdad? Mire hermano Le dan tanta comida A uno aquí Que si uno No tuviera que Cantar O predicar Uno está feliz Pero Ay hermano ¿Ves? Y entonces Cuando ya uno Cree que está Descansado Que ya no viene Más nada Aquí viene Otra cosa Y uno Tiene que decir Mano ¿No? Después el culto Me da todo Ay señor ¿Verdad? Así que hermanos Esta joven Cuando el hombre Le pregunta Yo he venido Aquí a buscar Una esposa Resulta que Me vine de Chicago Allá Todo lo que hay Es Vagas Puras disfrazadas ¿Verdad? Y me imagino Que el hombre Tenía discernimiento ¿Sabe? ¿Sabe por qué? Porque cuando Él Habla con ella Y le dice Todas las virtudes O sea Lo que yo estoy Buscando Para un Para hallar En una esposa Lo he encontrado En ti Amén O sea que Las virtudes Que busca Él No tiene nada Que ver Con lo de afuera Mano Aleluya La Biblia dice Añadí a vuestra Fe virtud A vuestra virtud Ciencia Templanza Paciencia Temor de Dios Amor Afecto fraternal Y entonces Concluye El asunto ¿Verdad? Aleluya Yo creo que Cuando este hombre Vio en ella Es todo esto ¿Verdad? Lo vio Porque Oye Ella me dice Que no Que prefiere mejor esto Es lo que yo quiero ¿Verdad? Dicen amén Sabemos que es lo que Dios Quiere de nosotros Ya por la palabra De un profeta Él nos ha dicho Que nos ocupemos En esto ¿Verdad? Dicen amén Aleluya Por supuesto Que para ocuparnos En esto Nosotros tendremos Que apartar Todo lo demás ¿Verdad? Hacerlo morir Ponerlo a un lado Renunciar a todo eso Y avanzar En este aspecto ¿Verdad? Dicen amén Porque si no Aleluya Y con todo ¿Sabe? Lo más emocionante Fue cuando Después que ella Habla con él Hay un mensaje Hay varios mensajes Que dicen Hablan de esto Y en uno de ellos Dice que Hubo Otra noche Que él salió ¿Verdad? Y decía Para ver si la vuelvo A ver ¿Verdad? Porque hubo un momento Cuando él le dijo La palabra Esa palabra tan buena ¿Verdad? Que le dijo Te quieres casar Conmigo ¿Qué le hubiera dicho A usted Si hubiera sido Con usted Aleluya Amén ¿Qué le hubieran Dicho a ustedes? Aleluya Quiero oír un si ¿Qué le hubieran Dicho a ustedes? Ah Ese si Ese si Desanima un novio Ah Aleluya ¿Cómo es que dice La canción? Con gozo Y alegría Alegría Amén Aleluya ¿Te quieres casar Conmigo? Conmigo? Aleluya Así no van a poder cantar Esa parte Que dice Me sacó De las tinieblas A la luz Admirable Su palabra Mi camino Alumbro Amén Amén Aleluya Había algo Como una promesa ¿Verdad? De ella salir De ese lugar ¿Verdad? Y por supuesto Que cuando dijo Sí Pero a lo mejor Primero dijo Yo Y a quien más Estoy preguntando A ti No hay más nadie Aquí ¿Verdad? Aleluya Estaban solos Allí ¿Verdad? Aleluya Porque cuando Nos encontramos Con el Señor Aleluya Ahí tenemos que Estar solos Con Él ¿Verdad? Enseriarnos Con Él Para poder Buscar un sí De Él ¿Verdad? O una propuesta De Él Para decirle sí ¿Verdad? Dicen Amén Aleluya Muchos nos animan A ir al culto ¿Verdad? Pero este es un ánimo Propio ¿Verdad? Es una intención Propia Es algo que viene De adentro ¿Verdad? Aleluya Por eso la Biblia Dice bienaventurado ¿Amén? Aleluya Porque es algo Que uno mismo busca ¿Amén? Es la lectura Es la oración Es en los cultos Es el ánimo De cantar Es el ánimo De venir Bueno porque Yo he visto gente Sentada en los cultos Cruzadas de las piernas No cantan A lo mejor aquí no Porque aquí imagínense Usted Aleluya Aleluya Gloria a Dios Me agrada Cuando sale el director Allí hermano Y ustedes como que Casi que le dicen ¿Por qué no había salido? Tenemos rato Esperándolo Queremos cantar Queremos alabar a Dios Aleluya Y eso ánima Cualquiera ¿Verdad? Pero no todas Las iglesias Son así Aleluya A lo mejor Quizás En algún culto Siempre pasa Una cosa como esa ¿Verdad? ¿Amén? Aleluya Pero uno tiene Que adorarle a Él Tener un buen ánimo Hermano Aleluya Estar a la expectativa De que si yo vengo En un culto Hermano Algo puede pasar En un culto Algo puede pasar Hermano Aleluya Yo siempre he creído Que tiene que ser Un culto Hermano Amén Dan gloria a Dios Tiene que ser En un momento Cuando yo le esté Alabando Le esté adorando Le esté Aleluya Me esté dedicado A Él ¿Verdad? Porque Él no va a venir A mí En una actitud Aleluya Fría ¿Verdad? No mano La actitud tibia ¿Verdad? No mano Yo escribí algo Por aquí ¿Verdad? A veces Como dijo El hermano Peña A veces Hace unos garabates Y se los entiende Después ¿Verdad? A los botellas Amén Dan gloria a Dios Aleluya Sí Como que los botellas Aleluya Yo lo cargaba Amén Dan gloria a Dios Ya lo encontré Tibio Autosuficiencia Religiosa Errada No es una condición Mediocre Sino malísima Muy mala Dice Aleluya Y lo peor Que lo invade A uno Un orgullo Fariseísta Será Aleluya Es algo crudo Materialismo Aleluya Es una marcada Indiferencia Ante alguien A quien nos debemos Con un buen ánimo Hermano Aleluya ¿Por qué? Imagínese usted Como la canción Me sacó De las tinieblas A la luz Aleluya Y nos Dio a entender Nos reveló Y nos Aleluya Como que Nos marcó ¿Verdad? Como dijo una vez Un hermano ¿Verdad? Somos Reces marcadas Hermanos Aleluya Aleluya Que a donde quiera Que nos metamos ¿Verdad? La gente se sorprende ¿Qué hará el hermano Aquí? Aleluya Y hay gente Que trata uno De sacarlo De ese ambiente No es que van Van a hacer algo Esto y lo otro A mí me ha pasado Que sin pensar O por alguna equivocación Estaba en un lugar Y entonces alguien Que me conoce Me dice Vamos para acá hermano Porque no quiere Que esté en el ambiente Que se va a formar ahí Porque se está manejando Una cosa ahí O se está cocinando algo Y gracias a Dios Porque hay gente Que conoce a uno ¿Verdad? Dicen amén Así que Aleluya Venimos aquí Para Aleluya Recibir de él Algo que Si él no ve Una actitud correcta En nosotros No nos va a decir ¿Te quieres casar conmigo? Dice la palabra Aquí es una Marcada indiferencia Autosuficiente Arrogancia Es como un Engreimiento espiritual Amén Por eso es que El Señor dice Ojalá fuera Frío o caliente Amén Aleluya Así que La temperatura Espiritual De la iglesia Amén Aleluya Tiene que estar Al máximo Al máximo No podemos decir Bueno Señor Lo que no nos quiere Es tibio Pero frío También nos quiere No ¿Ven? Aleluya ¿Cómo será uno En un culto Donde no cante? Tuvo tiempo Pensando en el negocio Que hice Y como no me han pagado ¿Será que me pagaron? Y sabemos cuánto es Y todavía volvemos A sacar la cuenta Y se nos memoriza Que son 60 Y sacamos el teléfono En la calculadora 60 Y perdemos el culto No sé qué nos pasa ¿Verdad? Amén Tenemos que Centrarnos ¿Verdad? Así que hermanos Dice la palabra Con razón El Señor dice Ojalá fueras Frío o caliente Para que decidas ¿Verdad? Pero aquí Ni hay fríos Ni hay tibios ¿Verdad? Amén Bueno yo estoy Caliente Lo que pasa es que Cuando un predicador Que Este sabe Amén Que es así como Apagadón Aleluya Como dijo Un hermanito Una vez Hermana ¿Qué pasó? ¿Usted no se ha casado? No Es que esos hermanos Que están ahí En la iglesia Son apagados Así dijo Y quiera lo que quería Le gusta el volumen alto ¿Qué? Amén Están apagados No arrancan Aleluya Bendito sea Dios No más que Aleluya Así que hermanos Aleluya Dice aquí Pensáis que no soy ateo Pero resulta difícil Llamaros yo a Dios Por razón de Vuestro comportamiento Dice Hablando de una persona Que no sabe Que vino al culto Fue a adorar a Dios Alabar a Dios A ser agradecido Aleluya A darlo todo Bendito sea el Señor Que aunque Que aunque La parte De Sentimiento Es que se dice ¿Verdad? Emoción La parte de emoción Alguien pudiera decir No pero eso es pura emoción Pero es que eso también Entra en la parte ¿Verdad? Amén Dan gloria a Dios Por supuesto Que tiene que venir Algo de adentro ¿Verdad? Del corazón Aleluya Así que esta joven Le dice al hombre ¿Verdad? Después que le dice Sí porque se sorprende Cuando le dice Yo Pero yo Con todas esas jóvenes Allí bonito Y dice Pero es que eso bonito De Ahí no se escribió Todo lo que quizás ¿Verdad? Como en la Biblia No está escrito todo Pero ¿Qué conversación Habría allí? ¿Verdad? Amén Que él Empezó a ver Aquello ¿Verdad? ¿Verdad? Huele a fritanga Por algo ¿Verdad? Porque estaba Cocinando Y eso es bueno ¿Verdad? Amén Aleluya Anda descalza Porque Aleluya Tiene que haber Alguna explicación Para eso ¿Verdad? Amén Y bueno Quizás alguna empanada Tenía algún pelo Porque no cargaba Un gorro ¿Verdad? Pues daba Pelusca Y todo eso Pero Él lo que estaba mirando Era que a ella Le gustaba trabajar Le gustaba Atender Le gustaba El oficio De la casa Amén Y esas son las virtudes De una esposa ¿Verdad? Esas son las características De Aleluya Aunque algunos ¿Verdad? Se llevan Unos chascos ¿Verdad? Amén Sí, hermano Porque cuando Aleluya Después que uno se casa Este Tengo hambre Parate pues Hacer arepa Hacer empanada Que yo sé Ella sabe Que nosotros Cocinamos Cuando estábamos Solteros ¿Ah? ¿Sí? Y lo mandan A uno Hacer comida A mí me gusta Cocinar Amén Sí Nosotros Los cristianos Nos gusta cocinar ¿Verdad? Aleluya Pero eso no es motivo Para que lo manden A uno Cocinar Ya la arepa Tienen que estar Lista ¿Verdad? Aleluya Y entonces El hombre Después que Convencido De que era Ella Hermano Un día Dios se va A convencer ¿Verdad? O está convencido Ya Aleluya Como dice El coro Hay un coro Que dice Y yo lo espero Él viene Por mí Amén Él viene Por nosotros Dígale Que está a tu lado Él viene Por mí Aleluya Yo no sé Si por ti Pero por mí Viene Amén Dan gloria A Dios Le dijo Dentro de un año Yo vengo Eso fue lo mismo Que Dios nos dio A nosotros Aleluya Dentro de un año Yo vengo A buscarte Y se fue Pero después Que se fue Aleluya Comienza la parte Que Amén Corresponde A una Fidelidad Santa ¿Verdad? A algo Que es Natural ¿Verdad? Que no se hace Ningún esfuerzo Para eso ¿Verdad? Amén Lo cierto Que Al cabo De un año Hermano Esta joven Quizás Soportando Todo lo que Soportó Porque hasta Última hora Dice que Las primas La burlaban La La Que no le decían Hermano De toda clase De cosas ¿Verdad? Tratando de De llamarla Que estaba Loca O que Cuántas cosas Le dicen A las Hermanas ¿Verdad? Amén Y cuántas cosas Nos dicen a nosotros Como creyentes ¿Verdad? Aleluya Bendito sea el Señor Pero ella Soportó Que el hombre Cuando vino Le dijo Sabes que En todo este año Alguien Estaba Pendiente De que era Lo que tú Hacías Igualito que nosotros El Espíritu Santo ¿Verdad? Le da a Dios Un reporte De como nos Comportamos ¿Verdad? Amén Si porque Nosotros aquí En el culto Nos gozamos ¿Verdad? Pero solo Dios Sabe lo que pasó Allá afuera Solo Dios Y el que sabe El otro que sabe El que estaba En el asunto También ¿Verdad? Dicen amén Aleluya Pero no Aquí tenemos libertad Para ser como Debemos hacer Porque no tenemos Nada que nos Estorbe Hermano Nada que nos Que choque ahí Nos diga Oye me está viendo Fulano Me está viendo Tano ¿Ah? Y me Que puede estar Pensando allí Que yo Soy un hipócrita ¿Verdad? Nada de eso Hay en nuestra mente Porque nosotros sabemos Aleluya Que cuando este joven Le dijo a esta joven Te puse uno Que te vigilara ¿Verdad? Y el reporte Que me daba Era que tú De la casa A la iglesia Amén De la casa A la bodega Comprar Este Harina Caraotas Plátanos Aguacate Allá Allá en Coro Que compramos Aguacate Aquí no Aquí los Abajan De la Solar Si Todo el mundo No tiene Aguacate ¿Verdad? Amén Ay Señor Y Y no Nunca le dio Un reporte No Estaba Para el salón Estaba Con unas Amigas Estaba Con esto Lo otro No Que pudiera Decir El Espíritu Santo De nosotros Como el Tutor Sabiendo Que Todos los Días De la Vida Nosotros Tenemos Que andar Ir Juntarnos Con alguien Él sabe Que hablamos Que es lo Que decimos Amén Yo le contaba Al hermano Darwin Un testimonio Yo una vez Andaba con un hermano Yo era muy joven Muy joven Y se me salió Una palabra Que Comparaba Con las malas Palabras De ahorita Una palabra Sana Ahorita Dicen Otras cosas Más Horribles Y cuando Yo le dije Eso a este hermano Hermano Yo me sentí Tan mal Que él Cuando yo Le pido Perdón A él Él Me dice Más bien Que Que pasó Y yo digo Bueno El señor Lo hizo El soldo Disimuló No sé Pero realmente Aleluya Cuando yo le pido Perdón Hermano Perdóneme Por esto Tranquilo Pero era que Yo tenía que pedirle Perdón Porque un cristiano No habla de esa Manera Dicen amén Un cristiano No se expresa De esa manera Un cristiano Sabe cómo Habla Cómo se viste Cómo camina A dónde A dónde Va Con quien Se junta Verá Todo eso Son las cosas Que Dios Aleluya Nos está Mirando Para que A su debido Tiempo Cuando él Venga A buscarnos Aleluya Hemos soportado Quizás Todas las críticas Y él Va a llegar Un día De esto Como cuando Es que ella Joven Estaba allí Verá El día Señalado Dice La palabra Que Aleluya Ella estaba Allí Contemplando Verá Y estaba Lista Ella no Estaba Desarreglada Como aquel Día De la Fiesta No Estaba Lista Ella no Estaba Como algunas Personas Que Este No A las Ocho Verá Cinco Un cuarto Para ocho Me he visto No Uno tiene Que estar Listo De una Vez Amén Y cuantas Veces Uno tiene Que esperar Por alguien Verá Ay Señor Bendito Lo cierto Que Uno debe Estar presto Como les decía Yo a la iglesia En estos días Verá En lo Natural Cuídense De las cosas Que hacen En lo Natural Verá Dicen Amén La parte Espiritual Está esperando Que se pongan En orden En esto Porque si no No van a Entrar Allí Verá No van a Cuadrar Mano No van a Aleluya Les va a quedar Muy chiquito El El espacio Verá Oye Como Como me meto Yo ahí Mano No Tienes que Humillarte Bajar Vaciarte Hacer Todo lo que Tienes que Hacer Y eso Es lo Natural Esa es la Parte Normal De uno Como persona Hermano Aleluya En todos Los aspectos En todo Hermano Aleluya Porque eso Es una Novia Esa es una Novia Para Dios Esa es una Novia que Espera al Señor Dicen Amén Dan Gloria A Dios Aleluya Él vino Por nosotros La palabra Dice que Nosotros Estábamos Destituidos De la Gloria De Dios Amén Y Él murió Para salvarnos Para llevarnos Aleluya A esta condición En que estamos Hoy Somos Redimidos Somos Elegidos Él nos Justificó Nos santificó Nos dio El Espíritu Santo Nos dio Todas las Cosas Que necesitábamos Dicen Amén Aleluya Y hoy Tenemos que Esperarlo De la Manera Correcta Dice Aleluya Que Dios Nos ayude Verdad Bendito Porque Él Él no Solamente Vio En ese Momento Las virtudes Que podíamos Tener Para Él Proponernos Algo Sino Que después Él espera Que haya Un buen Reporte También Amén Dan Gloria a Dios Aleluya Aquí Todos Nos vemos Bonitos Verdad Pero Queremos Verle Las caras Igualito Que hicieran Verme La cara En el Momento De la Lucha De la Prueba Del Problema Amén Aleluya Si Cuando la Cosa Se pone Un poquito Y ahora Que voy A hacer Señor Que vas A hacer Borar Rendirte Hacer Como dijo El muchachito El negrito Verdad Cuando no Puedas Que vas A hacer Le digo Dale Tú Señor Amén Así que Aleluya Que Dios Nos ayude Que Dios Nos dé Gracia Verdad Porque hoy Hay muchos Que han Caminado Un largo Trecho Y con Todo Que han Caminado Un largo Trecho Se han Quedado Cortos Se han Quedado Cortos Amén Y para Qué Tener una Buena Reputación Para ir Para el Infierno Que hago Yo con Una buena Reputación En el Infierno Dios Nos ha Dado Hoy Un privilegio Tan grande A nosotros Pero tenemos Que mantenernos Pegados Con Él Agarrados Prensados Allí Más Que una Proposición Que nos Ha Dado Nos Ha Hecho Como Novia Aleluya Debemos Mantenernos Fieles Firmes Hasta Que Él Venga Hasta Que Él Venga Porque La Biblia Me Dice A mí Que Hubieron Unas Vírgenes Que No Se Aparejaron Sus Lámparas Y Ellas Ellas Se Quedaron Ellas También Recibieron La Proposición De Dios De Decirle Quieres Casarte Conmigo Y Ellas Comenzaron A Parejarse También O A Santificarse A Pasar Por El Proceso Pero El Espíritu Santo Dio Un Mal Reporte De Ellas Amén En Gloria a Dios Y El Día Que Aleluya Esta Joven Lo Esperó Aleluya Dice A La Distancia Se Vio Un Carruaje Que Venía Aleluya Venía Un Caballo Galopando Amén Y Cuando Él Llega Él Se Baja Y Abre La Puerta Y Le Dice A La Joven Entra Y Se Fueron Y Las Demás Se Quedaron Que Pueden Decir Perdí Mi Plata En El Salón Poniéndome Perdí Mi Dinero En Este Vestido Tan Caro Hay Unas Cosas Que Se Ponen Algunas Verdad Y Algunos También Que Yo No Sé Quién Le Dijo Que Se Pusieran Esa Cosa Tan Fea A Quién Quieres Agradar A Quién Queremos Agradar Nosotros Vivimos Para Dios Amamos A Dios Nos Damos Todo Por Dios Aleluya No Tenemos Ningún Interés Más Nada Por El Mundo Aleluya No Queremos Caminar Un Largo Trecho Y Quedarnos Cortos Todavía Y Más Cuando Sabemos Que Estamos A La Conclusión De Todas Las Cosas Que Dios Aleluya Ya Está Todo Dado Es Como Cuando La Olla Usted La Prueba Así Esto Está Listo Dice Amén Y Cuando Cocina Verdad El Hermano Rubén Prueba Lo Que Está Haciendo Hermano ¿Verdad? Hay Gente Que ¿Cómo Me Quedó? No La Estoy Cocinando Soy Yo Yo Tengo Que Saber Cómo Me Quedó Mano ¿Verdad? Amén Aleluya Si Mano Por Eso Es La Biblia Dice Examinaos A Vosotros Mismos Probado A Vosotros Mismos Es Como Decir Chequeate Tú Mismo Yo No Voy a Perder Tiempo Chequeando A Otro Aleluya Aunque Yo Le Digo A La Iglesia Como Pastores Diferente Porque Uno Dios Le Dijo Cuida Las Ovejas Alimentalas Y Uno Tiene Que También Aleluya Usar Esa Parte Pero En Cuanto A Individual Como Persona Mano Yo Chequeo Al Me Falta Y Lo Peor Es Que Cuando Uno A Veces Dice Que Le Falta Otro Y Le Preguntan Al Que Estás Chequeando Al Otro Le Dicen No Estoy Sobrado Es Que No Te Deben Sobrar Tampoco La Biblia Es Tan Delicada Que No Te Sobrar Ni Te Faltar Tiene Que Estar Completo Tiene Que Estar A Su Medida Dicen Aleluya Ahí Está Un Edificio En Estatura Del Marón Perfecto Y Uno Se Pregunta Y Por Que El Amor Fraternal Debería Ser El Más Grande Que El Amor Porque Eso Es Lo Que Uno Va Identificar A Viene Adentro Que Viene Justo A La Medida Y Que Es Lo Que Vio El Novio Lo Que Vio El Pretendiente Y Que Le Agradó Y Que Pudo Dicernir Y Saber Que Eso Era Lo Que Andá Buscando Sabrá Dios Lo Que Andá Buscando De Nosotros Lo Sabrá Seguro Ahora Nosotros Lo Sabemos También Verdad Porque Él Nos Ha Revelado La Palabra Y Dios Nos Ayude Porque Es tan Sencillo Es tan Humilde Que Por eso Se Necesita El Espíritu Santo Para No Pasarlo Por Al Que Dios Nos De Gracia Y Nos Ayude En El Tiempo Que Estamos Sabiendo Que Aleluya Nos Falta Tan Poco Para Que Oigamos El Carruaje Aunque La Palabra El Profeta Dijo Ya Veo Las Luces Ya Oigo Verdad Aleluya Los Motores Rugir Verdad Dicen Amén Y Si Él Lo Dijo En Aquel Tiempo Hermano Cuanto Más Nosotros Hoy Y Por eso Es Que El Diablo Está Haciendo Tanta Presión Amén Aleluya Si Mano Que No Vamos A Terminar Como Los Gálatas Que Comenzamos Bien Y Después Queremos Perfeccionarla Por La Forma Que No Debe Ser Así Hablo Le Dio Comenzaste Por Por El Espíritu Ahora La Va Perfeccionar Por La Carne No Mantente En El Espíritu Amén Vivir En El Espíritu Andar En El Espíritu Cantar En El Espíritu Hablar En El Espíritu Todo En El Espíritu Y Él Vendrá Por Nosotros Que Dios Le Bendiga Hermano Que Dios Le Guarde Aleluya Manténganse En La Palabra Sean Fieles A Dios Hay Un Hay Una Nación Santa Hay Un Pueblo Adquirido Por Dios Aleluya Que Se Mantiene Aleluya Como El Álbol Plantado Junto A Corrientes De Agua Dando Su Fruto A Su Tiempo Y Todo Lo Que Hace Hermano Le Sale Bien Porque Lo Hace Bajo La Guianza La Dirección Del Señor Jesucristo Amén Dan Gloria a Dios Dios Le Bendiga Novia De Dios Dios Le Que Le Ha Dicho Al Señor Si Me Quiero Casar Contigo Y Que El Señor Le Ha Dicho Espérame Al Cabo De Un Tiempo Vengo Por Ti Le Estamos Esperando Debemos Ser Fieles A Él En Todos Los Afectos Mano Aleluya Tanto En La Vida Natural Como En La Espiritual No Solamente La Iglesia Que Nos Parezcamos Unos Santos No En Todas Partes No Importa Que Nos Digan Tontos Tontas Lo Que Nos Digan Tenemos Algo Tan Grande Aquí En Las Manos Amén No Lo Soltemos Que Dios Nos Ayude hermano Dios Les Guarde Amén 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 Me Me Voy Para Caldón Pero Les Dejo Una Que Les Puedo Dejarnos Si Me Siento Bien Con Ustedes Pero Yo Sé Que Dios Nos Dará Edades Incesantes Para Que Estemos Todos Juntos Amén Dios Les Bendiga Oren Por Nosotros Espero Venir Antes De La Reunión Porque Mi Hijo Y El Hermano Wilmer Mi Sobrino Quieren Compartir Con Ustedes La Bendición De Ir Para Allá Para Barina Amén Y Bueno Si es La Voluntad Del Señor Dios Les Bendiga Dios Les Guarde Oren Por Nosotros Estamos Orando Y Queriendo Hacer Planes Para Que Vayan Para Allá Si Nos Acompañen Aunque Es Un Culto Amén Queremos Hacer Un Culto Allá Y Queremos Que Ustedes Vayan A Cebuya De Esa Buena Que Ustedes Saben Hacer Amén Con Gozo Y Alegría Que Dios Les Bendiga Hermano Que Dios Les Guarde Aleluya Lo Cantamos Otra vez Dios 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 Bendiga Espero Algún Día Cantarlo Con Ustedes Aleluya Cantaré Salmos A Él Mientras Viva Con Gozo Y Alegría Cantaré Por Eternidad Me Alabaré Con Gozo Y Alegría Cantaré Por Eternidad Me Alabaré Díganos Besantos De Las Tierras A La Luz Cantar Besura La Viva Amén Aleluya Amén 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 Amén